Los motivos, muy sencillo, conexiones de Aerolínea. Él viene como con 46 personas y no logramos hacer bien las conexiones de todos. Así que pues nosotros primero queremos pedirles mil disculpas a todos, ¿verdad? A los fans y al público que ya compró sus boletos. Lo primero que estamos indicando es que, además de las disculpas, puedan ir al lugar donde adquirieron su boleto, que se les va a reintegrar, ¿verdad? Su dinero. Lo segundo, pues informar que el concierto se pospone para el próximo año, donde las tarifas también ya bajen, las conexiones de los vuelos, las tengamos con más accesibilidad porque ellos vienen, unos de Bogotá, otros de México, otros de Colombia, o sea, vienen de diferentes partes. Y las conexiones, ustedes saben que hasta ahorita los vuelos están reaperturando. Gente que ya había comprado sus boletos y no ha podido venir al país o a su destino por cuestión de que está saturado, entonces están en espera.